Luego de encarcelar el gobierno del estado a Fidel Villanueva, el otrora presidente de ANAPROMEX, con el argumento de haber hecho un fraude a los agremiados de la asociación, según ellos, al carecer de legalidad para proteger a los vehículos que se encuentran circulando de manera ilegal en territorio Baja California, evitando así sean decomisados, la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado arrancó un programa para regularizar los vehículos extranjeros en donde uno de los requisitos que pedían era presentar una demanda formal contra Fidel Villanueva. La KBC fue el programa que el gobierno del estado arrancó el 14 de febrero del 2011 y que se pretendía finalizar el 28 de abril del mismo año. El gobernador del estado manifestó en la etapa inicial del programa que su gobierno invertiría un total de 25 millones de pesos para subsidiar los trámites aduaneros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también el Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, con lo que se pretendía ayudar a cada uno de los vehículos que alcanzarían trámite con los 25 millones de pesos, con 5 mil pesos a cada uno, pagando así supuestamente el ciudadano una cantidad de 1.500 pesos. Nosotros para eficientar el proceso de importación lo que hicimos fue considerar solo algunos vehículos para que pasaran la primera etapa, lo que nosotros les llamamos los vehículos que pertenecen al Telecar, que son los vehículos cuya numeración de serie inicia con 1, es del 1 al 5. El resto de los vehículos que tienen una serie diferente los estamos agendando para una fecha posterior. Esta situación nos había comentado de parte de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que es muy probable que para ahora mediados de julio ya les empecemos a hablar a la gente. Estos que les estamos pidiendo que nos esperen poquito, los vamos a empezar a citar para empezarles a hacer su trámite. Yo quiero comentarte aquí en este sentido de que no les estamos rechazando el trámite, la persona si tiene su ficha, nosotros le vamos a hacer el procedimiento de importación únicamente que por organizarlos y por cubrir nosotros los requisitos que establece el sistema para poder hacer la importación, hay algunos que sí les estamos pidiendo que nos llamen para que estén pendientes de la importación para el 15 de julio. En este sentido nosotros nos estamos quedando con su copia del título y su teléfono para poderle avisar a la gente que se presente a las oficinas sociales el trámite. Aquí yo quisiera recordar que el programa dura 120 días, empezó el 27 de mayo y va a terminar el 28 de septiembre. Entonces sí nos hemos enterado de algunas situaciones particulares y pues sí sentimos la responsabilidad de que si ya tenían su cita para tal fecha pero no estamos haciendo los trámites pues les tuvimos que diferir su ficha, su cita y si además cuando lo volvimos a citar que empezó el programa el vehículo no es de los que pasen esta primera etapa pues sí los estamos reagendando. Conforme fueron pasando los días y las semanas, la Secretaría de Planeación y Finanzas advirtió a los bajacalifornianos que de los 1.500 pesos que habían dicho pagarían, se incrementarían por lo menos 1.000 pesos según ellos por nuevas regulaciones de la Secretaría de Economía. Por diversos medios de comunicación, los supuestos beneficiarios del programa Placa BC se empezaron a quejar argumentando que este programa fue solo un engaño por parte del Ejecutivo Estatal, ya que ellos al acudir por primera vez al realizar el trámite, les pedían una cantidad que llegó a ascender muchas veces a los 4.000 pesos, agendándoles la cita para ir a recoger su documentación en días posteriores, para después cancelársela y reagendarla de 3 a 4 veces, hasta que los propietarios de los automóviles se cansaron de ir, perdiendo su dinero y su tiempo. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Placa BC un programa que pretendía precisamente regularizar todos estos carros que ingresaron de manera ilegal. Muchos fueron estapados por esta organización, una PROMEX, pero el Estado tampoco les ha resuelto a nada. Este era el escenario en el Chaparral hace un año, personas esperanzadas en regularizar su vehículo chocolate a través del programa Placa BC. Muchas de esas personas o llegan a la ventanilla de recaudación de rentas pidiendo les regresen su dinero. Nada más vine a cancelar, me dieron la opción de que el 28 empezaban otra vez los trámites, pero ya mejor la cancelé. 40.000 personas se apegaron a este programa, pero solo entregaron 23.000 trámites, el último hace tres meses y aún quedan pendientes 17.000. Pagaron hasta 4.500 pesos, como Agustín, pero ya se cansó de esperar. Fui varias veces al Chaparral y chequé unas listas y no estaba mi nombre, supuestamente que sí fue aceptado mi trámite y ya fui a gobierno del Estado y pues me fui dos veces y me trajeron puras vueltas. Me dijeron que el año pasado fui en diciembre y me dijeron que me iban a hablar la segunda semana de agosto de este año, del 2012, y pues se me hizo mucho tiempo. Les entregaron un papel donde dice que en ocho días les regresarán su dinero. Pero me dieron unos teléfonos de caja de egresos y tengo que hablar para si ya está el cheque. No es seguro que esté el martes. La autoridad estatal argumenta que el programa se detuvo por cambios en las reglas de importación. Pudimos legalizar muchos vehículos. La federación ha tenido muchos cambios en sus reglas de importación. Primeramente, la primera suspensión que se tuvo fue que quería cobrarnos un recurso adicional a lo que ya habíamos pactado con la gente. Afortunadamente se cambió eso y ahora está lo de la regla NOM 041 que estamos buscando cómo eliminarlo. Será mañana cuando se estén reuniendo autoridades estatales y federales para tratar precisamente el problema de la NOM 041 que exige un comprobante de no contaminantes a los vehículos que pretende ser importados a través de este programa, Martín. Y mientras tanto, Claudia, ¿qué va a pasar con los afectados? Pues quien ya no quiera continuar se le puede acercar a la ventanilla, cancelar su trámite y exigir le devuelvan su dinero, pues todavía podría tardarse seis meses más. El compromiso es que verificación fiscal no nos estará molestando, pero no hay ninguna garantía que lo mismo sucederá con la Policía Municipal o Federal si es que Taman Carretera.